Hola, soy Elvis de la Cruz Roja Panameña. Estoy aquí en Solferino en Jóvenes en Movimiento, primero para conmemorar y continuar el ideal humanitario que hace 150 años Henry Dunant promovió la creación de este gran movimiento que tenemos hoy. Más que todo para seguir esa visión e innovar con nuevas ideas por él, las personas que más lo necesitan. Hola, soy Alberto Monguzzi, soy italiano, trabajo para la Federación Internacional de la Cruz Roja y pienso que la juventud es fundamental para el futuro de la Cruz Roja y también para el presente.